Esta canción es una historia real de mi gran amigo José Morán Hasta el cielo para su padre querido Samuel Morán Este es para usted viejo de parte de la tormenta musical Talentos Music Produciendo 504 Al Locatracho Solo escucha lo que te quiero decir por medio de esta canción Esta es para usted viejo Muy lleno de rencor se encuentra mi alma Al saber que ya no está la persona que uno ama Aún sigo recordando los buenos momentos que juntos las pasamos Déjenme les cuento Samuel Morán un hombre humilde y respetado Padre de nueve hijos por los que había luchado Con muchas amistades y falsos amigos Por dinero lo entregaron en manos de un asesino Me lleno de rabia y me colma la paciencia Porque la gente buena muere por la delincuencia Aún yo no lo acepto porque te me fuiste Mientras mucho cosas yo la paso triste Me dejaste tu apellido y los consejos que me diste La navidad es alegre pero para mi son tristes La tormenta musical Talentos Music produciendo Después que a mis padres lo habían matado También me siguieron y no lo lograron En moto me escapé porque Dios me dio su mano El que a hierro mata pues a hierro muere Cinco hijos lloran más cuatro mujeres La familia sufre se encuentra de luto Quiero ver tu rostro aunque sea por un minuto Ahora me siento y pongo a pensar En todo lo bonito y hermoso momento que vivimos juntos Hoy estamos tan agradecidos contigo Porque sabemos que fuiste un padre ejemplar Que nos enseñaste el buen camino Dándonos consejos, dándonos regaños Son nueve hijos lo que supiste es guiar Cómo caminar y que si un día tropezábamos Tú nos enseñaste en la forma correcta de cómo levantarnos Samuel Morán, esta canción es dedicada para ti Porque fuiste un padre ejemplar, hermoso Te queremos de parte de tus nueve hijos Que aún te siguen recordando Te seguiremos amando Porque para nosotros tú no estás muerto Tú seguirás viviendo en nuestros corazones Y acuérdate el regalo que me regalaste Era un par de tacos y el día me alegraste No te gustaba el fútbol pero te quedaste agradecido Estoy contigo porque siempre me apoyaste La vida me enseñó de qué debo de seguir Y aunque sufro de dolor no me voy a dejar morir Cinco hijos los que tengo ellos me hacen feliz Entre mucho dolor y la depresión que me acompañaba Decidí viajar hacia el norte A tierras americanas Con la intención de curar un gran dolor Que sentía mi corazón Al saber que me habían quitado un ser querido Que es a mi padre Samuel Morán Este es para usted viejo Que aunque lo hayan matado En nuestros corazones vive Lo queremos mucho La tormenta musical Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video